La sensación de estar en el aire es lo que nos engancha a nuestra disciplina. Nos gusta coger más y más velocidad para mantenernos en el aire el máximo tiempo posible, volando, la sensación de volar. Yo desde pequeña creo que he sido una niña muy ambiciosa, con sueños muy, muy grandes. Aunque parecían locura, cuando ahora miro atrás y digo, madre mía, la suerte que he tenido es que siempre he tenido una familia que, aunque he tenido todos los obstáculos delante, siempre han confiado en mí. Desde los 16 años compitiendo es un honor, pienso que es súper especial el hecho de que lleve tantos años. He visto chicas llegar, chicas irse, he visto muchas cosas y me siento muy, muy afortunada de formar parte de algo tan grande que está ocurriendo en el snowboard. Nos apoyamos entre nosotras para mejorar y para hacer nuevos trucos y al final, qué es lo que estamos haciendo es hacer progresar el deporte en general. Si algo tiene un deporte de tantos riesgos es que llegamos a situaciones que emocionalmente son muy únicas, son muy especiales. Tenemos que poner ahí todo para vencer esos nervios, ese miedo que provoca hacer trucos tan peligrosos, entonces entre nosotras tenemos esta sensación que hay algo en común y de alguna manera nos hunde. Cuando me sale mis rondas también se alegran y el abrazo que me dio Chloe cuando vio que finalmente me dieron lo que merecía mi ronda, me dio un abrazo que realmente yo lo sentí y nos pusimos a llorar las dos. Sí, la verdad que estos juegos han sido una misión tras misión. Antes de llegar aquí ya tuvimos problemas con los vuelos, luego me enteré que mi entrenador el último día dio positivo y no pudo venir. Luego mi oficio tampoco pudo venir por problemas personales a último minuto. Ha estado bien porque nos hemos podido mantener en contacto con el teléfono y ayer estábamos haciendo FaceTime y él digamos que estaba aquí conmigo también y gracias a eso ayer pude hacer un buen trabajo que lo hemos creado juntos. Bueno, estos son mis quintos Juegos Olímpicos y finalmente he logrado mi objetivo que es conseguir una medalla. Para mí significa un mundo, significa una vida dedicada a un sueño, a una pasión y a algo que llevo persiguiendo media vida, así que imagínate, significa todo.